Palacio de la Moneda. Ayer estuvimos también por acá, pero estamos esta vez por la parte principal. Estamos de la Plaza de Armas de Santiago. Solte el día que está, no espejamos. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá estamos en nuestros últimos días por Santiago. Como lo habíamos estado comentando en estos días, habíamos tenido algunos problemas para poder entrar a algunos sitios turísticos por el tema este del método de pago. Pero encontramos una alternativa interesante. Por Booking. De hecho, aquí estamos con nuestro guía Cristian. Saludos, Cristian. Hola, ¿qué tal? Y de hecho, nos está ayudando bastante para poder conocer la ciudad y también para poder entrar a sitios que no podíamos entrar porque existe más facilidad, ¿no? Así que ahí nos van acompañando. Saludos, amigos. Acá estamos en el Palacio de la Moneda. Ayer estuvimos también por acá, pero estamos esta vez por la parte principal, digamos, que nos han traído mucho más tranquilo y mucho más bonito para poder filmar. Ahí seguimos avanzando. Acaba indicar que este es el Palacio de la Moneda. Palacio del Presidente, donde el presidente trabaja. Así que, digamos, por eso es emblemático acá en Santiago. Palacio del Presidente, donde el presidente trabaja. Así que vamos a darle un ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos amigos, acá estamos de la Plaza de Armas de Santiago, hecho 10 domingos y vamos a ver cómo es la plaza y también la cantidad de gente que hay. ¡Gracias! Amigos, ¿qué tal? Ahí como pudieron ver estuvimos en el centro, de hecho llamativo hoy domingo por lo que me indican hay un poco menos de gente que días de semana y eso había bastante gente, bastante gente que ves normalmente de inmigración, veías algunos chilenos pero había más venezolanos, colombianos, probablemente también peruanos, de hecho ahí filmé un rato. Un grupo de peruanos que edificaban al gobierno, pero en especial también haitianos, de hecho una de las cosas que Chile atravesó entre los años 90 y 95 fue inmigración de peruanos, probablemente en esa época, por lo que pude ver luego fueron de un poco de colombianos, de bastantes venezolanos entre el transcurso de 2005 a 2015, pero una de sus más fuertes cantidad de personas en el tema de inmigración fueron los haitianos, de hecho debido a que ellos tuvieron una catástrofe. Si no me equivoco fue un terremoto, no lo tengo acá el dato, por ahí me lo ponen en comentarios, pero acá vinieron, según lo que he revisado en estadísticas, casi un millón de haitianos. Hoy en día se había visto un poco reducido, pero sigue siendo alto el número, ¿no? Entonces hay bastante tema de inmigrantes y ya luego hemos salido de ahí y nos hemos venido acá al Cerro San Cristóbal, que seguramente ahí les voy a mostrar un poco el recorrido. Amigos, ¿cómo están? Saludos, ya estamos acá por el teleférico, a punto de entrar, miren la cola que hemos hecho. Unos 30 minutos de cola más o menos y ya estamos por subir. Unos 30 minutos de cola más o menos y ya estamos por subir. Unos 30 minutos de cola más o menos y ya estamos por subir. Unos 30 minutos de cola más o menos y ya estamos por subir. ¡Mira, Dafne, qué bonito! ¿Se puede ver todo el paisaje? Mira, mira, mira. Mira todo. Te gusta? Si. Wow, mira, se ve todo. Mira. Pero solte bien que esta más pesado. Mira atrás. Mira atrás. Wow, que hermoso. Si miras atrás. Bueno, enfoque un poco. Qué bonito. Falta, falta todavía. Miren, estamos subiendo hacia el cerro donde está la Virgen, ¿verdad? Sí, sí ¡Miren! Mira, por ahí van las personas caminando por ese caminito de ahí Sí Mira, el mountain skate y van caminando Ah, acá hay una ruta como ciclovías, ¿no? Claro, o sea, caminando, te demoran dos horas caminando Dos horas y treinta, más o menos Qué chévere lo de la ciclovía, nunca había visto ciclovía Yo estoy corriendo por otro lado Miren, otra vez hasta acá Mami, mira hasta atrás Mira hasta atrás, wow, qué hermosa vista, ¿verdad? Qué hermosa vista de acá Eso es como para venir temprano e ir subiendo poco a poco caminando, ¿no? Claro, claro Entré descansando y seguir caminando Qué bonito salir de acá Yo quisiera averiguar dónde lleguían bicicleta, sería chévere venía Wow Mira esta vez, hasta atrás, mami Mira, 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 mira Wow, ¿no ves el teléctrico? Es patástico Ah, acá hasta abajo, mira, el parque japonés Sí, hoy está entre medio, entonces tienes que subir caminando, es distinto, dos rutas Sí, es el parque japonés, yo lo vimos aquí Ajá Pero ahí tienes que subir caminando Ah, ahí tienes que subir caminando Sí, tienes que subir caminando Claro, o lo otro, es casi lo mismo, es llegar aquí a este punto que es el punto intermedio Caminando un poquito para finalmente entre subir y bajar Ajá Oye, que se ven así lo viendo Sí, a ver Nosotros vamos a la otra estación Sí, vamos, la llevan arriba, a la cima Vamos, la llevan arriba, a la cima No, 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 no Gracias por ver el video 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 Y que definitivamente disfrutamos